En ese sentido, esta misma mañana hemos presentado en Inspección de Trabajo sendas denuncias frente a Delíbero y a Globo para precisamente poner de manifiesto que estas personas, estos compañeros y compañeras, más que una relación como autónomos dependientes, que así lo tienen conceptualizado las plataformas para las que trabajan, mantienen una relación estrictamente laboral. Sí que es verdad que en los últimos años, desde el periodo de la crisis, el fomento del trabajo autónomo se ha utilizado de manera errónea, tanto por administraciones como por parte de las empresas, ya que lo han utilizado para ahorrarse cotizaciones y obligaciones establecidas tanto en la legislación laboral como en los convenios colectivos y, consecuentemente, se han precarizado el empleo de estos trabajadores y trabajadoras, poniendo incluso en riesgo su seguridad y su salud por los riesgos que tienen en esas jornadas interminables que tienen. Pero también es verdad que por parte de las administraciones públicas, pues se ha impulsado un emprendimiento a toda costa, en el cual se induce a esas personas trabajadoras a que se emprendan en ese trabajo autónomo como vía de escape al derecho. Y después, como segunda línea fundamental de actuación, nosotros queremos que en Andalucía se evalúen los incentivos y las medidas que se han puesto en marcha por el Gobierno de la Junta de Andalucía y que, además, esta mañana hemos conocido otras medidas que se han anunciado por parte de la consejera de Empleo, pues algunas casquianas para nuestro sindicato. Es necesario evaluar todos esos incentivos y esas medidas y, como consecuencia, pues redefinir esas medidas para que realmente el trabajo autónomo esté dirigido a la creación de empleo de calidad y a esa generación de tejido productivo que es necesario en nuestra comunidad y no, como he dicho, pues para otras cuestiones que tienen que ver con la producción en nuestra comunidad autónoma. En los territorios estamos haciendo distintas campañas para poder contrarrestar, de alguna forma, todo esto. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de denuncias, bien inspección de trabajo o bien denuncias directas. En Madrid ha habido una denuncia recientemente en la que hemos conseguido que a más de 400 trabajadores se les haga directamente contratos laborales en vez de falsos autónomos. En este sentido, solo por enumeraros un poco las distintas denuncias y sentencias que tenemos más importantes a nivel nacional, empezamos en el Juego de Valencia, en junio del 2019. Fue una de las primeras demandas que pusimos contra Delíbero. En esta no la pusimos nosotros, la propuso directamente la Seguridad Social. Esto es también para que veáis un poco el calado de que no solo nos preocupa a los sindicatos, sino que la propia Seguridad Social está viendo que existe también un fraude. Hay un fraude porque al ser una falsa contratación, hay más demandas individuales que los trabajadores suelen poner y cuestan más. También pensar que al ser un sector tan precario es muy difícil que un trabajador se identifique de por sí. De hecho, cuando hacemos ruedas de prensa, cuando intentamos hacer algo, los trabajadores tienen mucho miedo. Es el sector más precario que existe. Estamos intentando atacarlo, como he dicho, por distintas vías. Cada vez que nosotros atacamos Uyena, ellos inventan otra para irse. En este caso, y ahora Carmen explicará un poco, hemos enfocado más por la vía del ALE, que es el Acuerdo Marco Estatal de Hostelería. Aquí, adelantándome un poco a lo que ella va a contar, nosotros en este acuerdo, no es un convenio, es un acuerdo marco, hasta ahora no estaba regulado en ningún sitio, los repartidores no venían recogidos, los introdujimos para que se viera que hay una clara relación directa laboral entre este tipo de trabajadores y las empresas. Ya hemos conseguido introducir la figura del Raider en el acuerdo marco, que es el que rige todos los convenios de hostelería, que como sabéis, son provinciales. Ahora se está intentando introducir, ya que está en el ámbito funcional del ALE, también en los convenios de hostelería, con su clasificación, que tenga su salario marcado y demás. Por lo mismo que estaban comentando mis compañeros, unos lo enfocan desde un ámbito, otros desde otro, pero lo que sí es seguro y claro, y es en lo que enfocamos las denuncias, es que no son autónomos, desde el momento en que ellos no eligen su horario, ellos no tienen sus medios, los medios los proporciona la propia empresa, la propia empresa le da el salario a final de mes, ellos no intervienen para nada, con lo cual entendemos, y lo está entendiendo así, las instituciones a quienes nos estamos dirigiendo, que son falsos autónomos, puesto que no tienen decisión propia en nada, ni en turnos, ni en vacaciones, ni siquiera cobran, como comentaba aquí el compañero. Es una forma de precarizar aún más a estos trabajadores, que además tenemos la problemática, que no están todavía organizados, porque estamos luchando por ello, y efectivamente tienen miedo, miedo de salir a los medios, de señalarse, entendemos que nos toca a nosotros, y lo estamos haciendo por todo.